¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal? Señor presidente, nosotros le advertimos el día 24 de febrero que venía una ola de la salud mental, que había que adelantarse, que el Estado no podía dejar solo a los ciudadanos que estaban sufriendo y desde entonces hemos avanzado poco. Por eso yo hoy le querría exigir aquí, le querría pedir aquí tres compromisos. En primer lugar, la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental, porque cada semana que pasa hay miles de españoles que sufren. En segundo lugar, hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar. Y en tercer lugar… Muchas gracias, señor Errejón. Señorías, por favor. Gracias, señor Errejón. 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 Gracias.